O sea, era previsible que esto podía llegar a acontecer una situación así. Nosotros lo veníamos planteando y se trató en la última reunión específicamente de Junta de Seguridad durante el proceso del llamado juicio de los monos. O sea, es una locura que el imputado elija a qué lugar de detención tiene que ir. O sea, más cuando usted tiene problemas de organizaciones criminales. Cuando usted le permite a estas personas que estén todos juntos en un mismo lugar, en un mismo pabellón, usted en realidad cualquier lugar de política de seguridad establece que estas personas tienen que estar en lugares diferentes. No todos juntos. Si nosotros no asumimos que hoy hay un problema de organizaciones criminales, que tienen logística, que tienen apoyo afuera, que organizan y que además por las características de este tipo de actividad que tienen directa relación con narcotráfico, generalmente son bandas que terminan muchas veces peleándose entre ellos. ¿El responsable es el juez entonces? Yo le puedo decir absolutamente que el juez no respetó lo que la corte de la provincia viene resolviendo respecto de qué es el servicio penitenciario, es el que tiene que decir a qué lugar tiene que ir porque tiene la información, el conocimiento. ¿Qué medidas se toman a partir de esto? Bueno, de alguna manera y en este caso particular hay que evaluar eventualmente y pedirle al procurador que evalúe el accionar de este juez que ha resuelto, no de acuerdo a lo que la corte venía resolviendo. O sea, porque así como usted tiene responsabilidades para los funcionarios del Ejecutivo, si un policía actúa mal, se lo inicia un sumario, se lo sanciona, se le quita la mitad de su sueldo durante un tiempo, se lo exonera, lo mismo viene para los funcionarios del Poder Ejecutivo, lo mismo también corresponde para los integrantes del Poder Judicial. La corte, reitero, el Poder Judicial y la corte ha ordenado y ha resuelto que esto es un tema de servicios penitenciarios. Acá hay un problema con algunos jueces, no hay un problema con la corte. En este caso particular le diría que el Poder Judicial ha actuado correctamente la cabeza, ha dicho el servicio penitenciario. Ahora, si usted el servicio penitenciario le anticipa, el experto en materia de seguridad le dice, mire, si usted pone todas estas personas juntas va a haber problemas, mire, si usted pone todas estas personas juntas en función de los estándares internacionales va a ser difícil poderlos controlar. Si usted va avisándole una vez, va avisándole dos veces y usted tiene algunos magistrados, algunos magistrados, no todos, que toman este tipo de medidas de un juez que ha actuado a pesar de que se le advirtió que no era conveniente que tomara esta decisión y a pesar de que la corte tenía resuelto que es un tema del servicio penitenciario, resolvió lo contrario y costó la vida de una persona.